En primer lugar, con la satisfacción de poder participar nuevamente en un hecho eleccionario, en el marco de la democracia de una universidad nacional. En segundo lugar, con el entusiasmo y el nerviosismo que esta situación lleva. En mi caso personal, ser un profesor de educación física, candidato a decano de una facultad de ciencias humanas, ya es todo un hecho y todo un dato. ¿Cuáles son los ejes centrales de su propuesta y qué podría mejorar en la facultad? Bueno, en realidad nosotros lo hemos presentado como una alternativa en la facultad, sacando de lado la palabra oposición. Nosotros no somos oposición de ninguna lista, simplemente tenemos una mirada distinta de la realidad de nuestra facultad, una mirada que tiene algunas cosas en común con la gestión actual y hay cosas que no la tenemos en común. Nosotros consideramos que hay que modificar, hay que mejorar, hay que agilizar algunos aspectos del ámbito de la carrera de grado, de las carreras de posgrado, de los planes de estudio, de sus correlatividades. Hay que mirar mucho el área de investigación con una mirada un poco más hacia la realidad social en la cual se demarca la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el marco de los graduados, acercarnos más a los graduados, no tenemos políticas fuertes para que el graduado se acerque a nuestra universidad. Es todo un hecho el poder tratar de mejorar las cosas que hay en nuestra facultad, respetando las cosas que se han hecho bien, aquellas cosas que no se hicieron bien o no se hicieron del todo bien, poder mejorarlas e incorporar elementos nuevos, darle una nueva dinámica a la facultad, un nuevo eje de acción. Necesitamos, bueno, vernos un poco más también en lo humano, acercando más a la gente, conversando más con la gente, porque ser decano de una facultad no pasa por hacer solamente políticas educativas o políticas académicas. También somos parte de una política humana, porque las relaciones humanas, las relaciones sociales que uno vive en el marco de una universidad es como la vida diaria de cada uno, es como nuestra casa trasladada a un ámbito educativo académico como es la universidad. ¡Gracias!